Ya falta poco para que vuelva a rodar la pelota para el albiceleste, para la selección argentina, para el equipo de Lionel Scaloni, la escaloneta. Muchos más adjetivos calificativos vas a meter antes de arrancar el video. Bienvenidos y bienvenidas amantes del fútbol, muchísimas gracias. Quiero agradecerle en especial a uno de mis suscriptores que cada vez que sale un nuevo video manda un mensaje, dice excelente, Dante Visacia, te quiero mandar un abrazo enorme y gracias por mirar. Si viste el título y viste la miniatura te estarás preguntando quién es este personaje del que vamos a hablar hoy y es Neil Mopay. Este jugador que está en el Brankton Hoven Albion y que la gran pregunta que tengo es, ¿Escaloni le podría robar un jugador a Francia? Ya te spoileé el nombre pero vamos a hablar un poquito de la historia de este jugador, también el motivo por el cual se dice que puede ser convocado por Scaloni legalmente. Y el tercero es si Scaloni lo piensa para la selección argentina. Vamos a repasar cada uno de estos tres puntos a lo largo de este video. Antes de comenzar te quiero pedir si te podés hacer miembro de este canal y obviamente la suscripción ya es una cuestión mucho más importante y que de a poquito este canal va tomando forma, ustedes van apoyando. Y no solamente para hablar de lo que tiene que ver con la selección argentina, dentro de poco también quiero ir tocando distintos temas. Que obviamente me encantaría que lo dejen en los comentarios, ¿Qué otros temas les gustaría ver? Porque probablemente hay algunos que siguen a este canal porque les gusta el contenido que hago o otros que les gusta por ahí como lo cuento. Cuando en realidad existen variantes y distintas formas de ver un mismo tema y que la verdad que me estén siguiendo a mí quiere decir que les gusta como lo comunico. El fin de semana en el partido que se enfrentaban el Crystal Palace y el Brighton Joven Albion terminó en empate 1 a 1. Y justamente al minuto 95 Neil Mopay, este futbolista francés nacionalizado argentino, marcó un gol de... Como Angelito Di María como les digo siempre bueno. Marcó de la misma manera con una vaselina por sobre el arquero y obviamente el Brighton terminó igualando las acciones. Claro está que en estos días empezó a circular esa famosa posibilidad que Neil Mopay termine jugando para la selección argentina en algún momento. Dado que en el segundo punto te voy a contar por qué puede ser convocado. Vamos a comenzar un poquito por la historia de Mopay. Nació en Versalles allí en Francia, no acá en Versalles en Argentina sino en Versalles en Francia. Donde se hizo el famoso pacto de Versalles, ¿recuerdan? De lo que fue la Primera Guerra Mundial, el fin. No voy a dar una clase de historia pero bueno, el pacto de Versalles hablaba justamente del tema de los territorios. Cómo quedaban distribuidos luego de la Primera Guerra Mundial. Y obviamente para que tengan una referencia de dónde es la localidad de la que les estoy hablando en Francia. Yo no sé por qué me debo imaginar tulipanes pero eso es Holanda, ¿no? Eso es en Holanda, está bien. Bueno, otra cosa, otro video. Lo cierto que comenzó su carrera deportiva en el 2013 allá en el Niza. Y justamente después pasó al Saint-Étienne y terminó siendo cedido en el Brestoy. Que en francés se terminaría pronunciando Brestois. Ahora, donde empezó a romperla una vez que dejó de jugar allí en Francia es en el Brentford. En el que jugó dos años entre 2017 y 2019 y marcó 41 goles en 95 partidos. Una cifra increíble, prácticamente un 50 y pico o un poquito menos si no me dan mal las cuentas. Pero más o menos casi un 50% es donde está esa cifra exactamente. Lo cierto es que esa actualidad que tenía en el Brentford lo llevó a que el Brighton deposite por él por su ficha 20 millones de euros. Clean caja, nada más y nada menos. 20 palos por el jugador franco argentino que terminó ahora desde el 2019 hasta la actualidad jugando en el equipo de Brighton. Pasamos al segundo punto de este video y el tema es por qué puede ser convocado por Scaloni. Si nació en Francia, ¿no? Lo cierto es que el delantero es hijo de una enfermera argentina y que en 2013 tramitó la ciudadanía argentina, justamente la albiceleste, para, sabía, en algún futuro, en algún futuro, ser convocado. O eso por lo menos es lo que pensamos, ¿no? Que puede llegar a ser convocado por la Argentina en algún momento. ¿Qué pasó? En aquel momento, en su cuenta de Twitter, publicó un tuit en el cual posteaba que era oficialmente argentino. Con toda la alegría, había nacido en Francia, como les contaba recién, en Versalles y termina siendo nacionalizado argentino. Además, ¿por qué podría ser convocado por Scaloni? Porque nunca fue citado a la mayor, nunca fue llamado a Francia mayor. ¿Y por qué digo a la mayor? Porque sí fue convocado en categorías juveniles y que de esta forma podría ser llamado por Lionel Scaloni. ¿Les recuerdo un caso similar que sucedió con un delantero argentino, también un 9? Gonzalo El Pipita Higuaín, para quienes no lo sepan, nació en Francia. De hecho, cuando su padre, El Pipa Higuaín, jugaba justamente allí en Francia, nació en Brest, Gonzalo Higuaín. Y justamente terminó siendo parte de la selección argentina por muchísimos años. El tercer punto es si Scaloni realmente lo piensa por ahora. Yo lo que tengo entendido, y hablando con algunos miembros del cuerpo técnico, me dijeron que están siguiendo a varios futbolistas. Están siguiendo una lista bastante larga. Generalmente ahora, por el tema de la pandemia, convocan 30 jugadores. Deben estar siguiendo entre unos 50 y unos 60 futbolistas, según lo que me contaron. Incluso hay algunos de muy buen nivel que no fueron a esta convocatoria, pero que lo consideran y como un primer recambio. Ahora, la pregunta es si Mopay va a ser considerado o no. Porque, por ejemplo, está en la Argentina Lautaro Martínez, está Lucas Salario, pero también está el Kun Agüero, que es otro delantero que ganó la Copa América con la Argentina, y que también, cuando vuelva de su lesión y vuelva a tener mucho rodaje en Barcelona, yo creo que, si tiene buenos partidos, va a volver a ser convocado el Kun Agüero. No sé si va a llegar a Qatar. Ese es un tema. Y después el otro delantero es Mauro Icardi, que si todo sale bien, Icardi puede también tener rodaje en la selección argentina, siempre y cuando también Pochettino lo utilice en el Paris Saint-Germain. Si hoy tengo que dar una opinión formada, yo creo que no va a ser convocado para la selección argentina. Y quién sabe, para la selección francesa, que es el último campeón del mundo, que tuvo a Olivier Giroud como el 9 en su último Mundial, que también tiene a Karim Benzema, que tiene a otros futbolistas. Entonces, no sé si va a ser prioridad tampoco para el seleccionado francés. Pero, en la Argentina puede darse una posibilidad similar a lo que pasa, por ejemplo, en Chile. Como le pasa con Ben Brereton. Cerrando un poco todo, yo creo que Neil Muppay es un jugador interesante para seguir, obviamente, en la Liga Premier, en la Premier League de Inglaterra, y que, justamente, durante toda esta temporada le vamos a poner un ojo. Porque, si llega a ser convocado en algún momento, nos tildaremos en la checklist un tilde, justamente, de que estábamos siguiendo a un jugador ahí, entre los que podía mirar el combinado del albiceleste. Espero que te haya gustado este video. No olvides hacerte miembro, como te dije aquí al principio del video, y también dejar un like, suscribirte, y tocar la campanita para estar notificado acerca de todos los nuevos que iré subiendo. Todos los nuevos, dije. Todos los videos nuevos que iré subiendo. Un placer, gracias por su compañía. Chau.